Hay muchísimos temas en Mar del Plata para analizar y para profundizar. Uno de ellos tiene que ver con la basura y puntualmente con la gestión de residuos sólidos. Para eso vamos a tomar los datos que aporta el segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. La primera pregunta que nos podemos plantear tiene que ver con cuánta basura generamos en el partido de General Pueyrredón. Y nosotros solemos pensar en kilos. Entonces, una tonelada equivale a mil kilos. Ya con esto nos podemos plantear que en el invierno en Mar del Plata por día se generan 450 toneladas de basura. Esto equivale a 450 mil kilos de basura por día. Ahora, si este mismo análisis lo trasladamos a lo que sucede en el verano, nos encontramos con que hay 800 toneladas de residuos domiciliarios diarios que nosotros estamos generando. El servicio de recolección de residuos domiciliarios es quien se encarga de recoger toda la basura todos los días. ¿Te animás a adivinar cuántas cuadras están incluidas en todo este servicio de recolección? La respuesta es 36.578 cuadras. Todas esas cuadras son las que están incluidas dentro del servicio de recolección. En cambio, si hacemos el promedio de las cuadras que se recorren todos los días de la semana, estamos hablando de 24.761, es decir, unas 12.000 cuadras menos. Un dato muy interesante que podemos aportar tiene que ver con que del total de esas 36.578 cuadras, el 40% son cuadras que no están asfaltadas. Así, con todos estos datos, nosotros podemos entender un poco mejor qué es lo que pasa con el sistema de recolección de residuos en Mar del Plata. Pero además, también podemos seguir acumulando datos, información y estadísticas a esta Big Data Mar del Plata.